esto no me suena no te suena no no me suena papá nuevo gracias que no hacía falta cámara no para no a que este no hace falta hacer orbes y y leer una nota me jugué con el cabeza solamente salía la prueba 1 así a ver la hora de la muerte los orbes y otra eso es nuevo pase pase no me gusta aquí la puerta es la puerta y si es literal la casa nivel 2 esto es la casa nivel si bueno 3 3 y la 2 no no hay no level 3 y luego 10 ves el baño y demás está como ha cerrado la puerta sola no he sido yo que no podía pasar hay una barrera que te impide o sea no te puedes quedar detrás de la puerta a ver abril a abril a te escucho como con estática así sí sí además ahora de repente porque sí mira ya el fondo el fondo donde fondo la entrada el medio que es una entrada si quieres miramos arriba primero a la cámara la estantería se puede coger no pero le puedes hablar es malo me ha hecho foto está hecho una foto hostias hostias casualidad mira vení vení pero no es fuera va afuera es fuera ah si es aquí me marca 3 aquí ya salgo no sé 4 yes está abriendo cajones aburre aburre 4 no sé si quiero bloody mary bloody mary bloody mary no madre que lo parió menos mal que me ha ido dale ahí la hay sangre pues es por la habitación yo no 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 que pasa una cunita ves otra vez se te escucha pero es de orgullo creo puede ser eh que ahora le den esos venazos que es el juego no sé eh vao sí temperaturas heladas bien y voz rara ¿no? que terrible estás con el con la radio a lo mejor es la radio que está dando algo no tenías la radio tú no hay radio ¿Piritbox? sí manifiesta te danos una señal sí es con la radio que escucho la radio también se te escucha pero yo creo que es porque has tenido la radio o algo se te ha buscado la radio pero no lo entiendo si la radio no sirve para hablar entre nosotros ya pues no entiendes en el juego siente que grabes a ver como se me oye ya por curiosidad mmm voy a ver ay 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 ¿qué? lsd perdón sal sal toma el aire toma el aire toma el aire en esta terracita ah pues es viento ¿no? espérate los árboles se mueven este de aquí no este está estático es fuerte es muy roble sí buen árbol ay ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué? ¿lo has escuchado? sí, sí lo has escuchado sí ¿eh? ¿he escuchado qué? no sé una señora está enfadada se llama Subyank yo al principio me escondí en el armario pero he dicho espérate mejor me voy fuera se atraviesa las puertas venite venite al sótano vamos a ver aquí no, pero sé que primero lo que hay que ver sí joder que pena tanto dios mío ¿qué está ocurriendo? ¿y la huella dónde están? ¿por qué? justamente en la puerta en el picaporte o en los interruptores una huella bastante ahí va huellaza en el interruptor aquí dentro bien vale pues ya tenemos dos pistas es más grande que todo el interruptor sí ¿qué es? te lo he dicho vamos a marcar yo no sé yo cuando encendo el interruptor le doy con un dedo un algo no pongo la mano ahí o venga este fantasma va de sobrado ¿sabes lo que te quiero decir? que suena corre corre ahora te apuestas que no que no te suena la radio ya nunca más puede ser ahora que lo has puesto a grabar ya verás vale pues el ESG no puede ser perfecto nos quitamos un problema de esta forma vamos a coger el lienzo hostias hostias mira eso no ves la camiseta en todo el medio prefiero no verla no sube y dile algo yo es que ya le he dicho no quiere pero tiene que ser a solas dale dale tengo un poco de miedito suenan cosas ¡Ostras! ¿Qué está liando? ¿Qué está liando? ¡Cojones! ¿Qué está ocurriendo ahí dentro, tío? ¿Y lo de las huellas de ese adeptoplasma? ¿No has visto nada? No he visto. Toma, si quieres pasearlo un rato. ¿De acaso? ¿Dónde está esto? ¿En todos lados? Puede estar en las paredes. Son unas manchitas pequeñas. ¡Ostras! 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 ¿Qué? 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 ¿Pero no vengas? ¡Jajajaja! Se ha cansado rápido de per... Se ha cansado rápido. Pues el susto me lo ha dado. ¿Se enciende esto también? ¿Has mirado aquí en el pasillo? No se ve nada, ¿no? No. ¿Pero la luz molesta o se ve bien con luz? Se ve bien, se nota un montón. Son como más blancas brillantes. ¡Aaah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No me cierres, hijo puto! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós, Nemesis! ¡Metería! ¡Ay! Dale. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer, oye? A ver. Piénsalo. ¿Qué pienso? Estaba en esa habitación y iba a ser un 50 por 50. Ya. Yo he dejado claro que iba a ser un 100. ¿Sabes lo curioso? Que le he visto subir las escaleras. ¿Cómo puede ser? No sé. Yo le he visto salir a muchos sitios también en la otra. Voy a bajar abajo. A ver si veo la Ouija. ¿Otra vez más? Ya. ¿Qué le vas a deslizar? ¡Hola! Tengo buenas noticias y tengo malas noticias. Deine. La mala es que la Ouija no está. ¿Y la una? Que no te toca bajar al sótano Ya sabía yo que no había buenas Sí, coño, que no te toca, he dicho No te toca Ya, pero me toca buscar la tercera pista Eso sí, bueno Está el muñeco vudú ahí en la cocina No sé lo que hace Pero está ahí Juega con él A ver qué te dice Dios Ah, jódete Justo está en ataque, a ver Le he clavado todo y he atacado ¿Dónde está? Si había venido, digo, pues me salgo Ha sido justo, justito, justo Adiós Uye, huye Va por ti Stranger Things ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que no tenía salida ahí No, tenías que haberte dado la vuelta No, tenías que haberte dado la vuelta Lo he visto Bueno Ha sonado y he dicho para adentro Sí Lo estaba mirando a la puerta Tal hijo puto Era un agas Agas que tiene A ver Muy mala hostia Es lo que tiene Es que tenía que haber manchas de estos plasmas en algún sitio Joder, pues a nada que no hemos mirado Es que Ah, es lo raro El tema de hacer la prueba es un poco equipe Ah, buenas tardes Fantasma No veo nada No lo he dicho No se ve nada Es que tienes que llevarla Pero nada, eso es raro ¿Qué? Las cartas del tarot Siempre suena feo aquí Las tengo No, no le des la carta que la tenemos Es para revivir en caso de que muramos Espera, las voy a sacar fuera ¿Para revivir o para morir? No, no, son para revivir Adiós Está bien Nada, nada Suelo Que hacen falta Ya sabemos dónde Acívate Adiós Eso no lo había visto nunca Eso no lo había visto nunca No has visto nada Una china muy fea Aquí detrás del vestido Una china aquí escondida Ah Déjala Bueno, una oriental Vamos a hablar bien Que si No, seguro Hay que ir al sótano Nemesis Si es china, es china Sí, bueno Pero A lo mejor no, a lo mejor es Coreana O japonesa Luego de eso Bueno, está bien Lo tiene que hacer Si no es feliz Si no hace esto, no es feliz Mira dónde se enciende esto Ahora ya no Se enciende aquí Aquí llega a cuatro Pues no sé decirte Algo raro Algo raro Antes de la duda Deberías haber dejado eso ahí Llevamos más cosas Ah, vale La puerta Ya está No hay problema Bueno Tú ves a uno Alá Venga, a uno Lo correcto ¿Estás aquí? Me ha parecido verbado Echamos vao Perfecto Ya sabemos dónde es Sí Anda Tiro la agua ¿Qué va a comer en otro lado? La quiere ver Ya puede haber guayas en la tele Si la mueve Ya bien La de esto Tampoco hay Bueno, también Ya se mueve el sofá Es un fantasma caprichoso Mata a tu puta madre ¡Hostias! ¿Qué viene? ¿Qué viene? Creo Sí, viene ¡Hostias! Va para el otro lado ¡Imbécil! ¡Ah, no! ¡Me mientas! Le he visto ir para el otro lado Te lo prometo ¡Adiós! ¡Qué bicho! ¡Grande! Lo tienes detrás Pegadito, pegadito Corre mucho Para ser tan grande Sí No te engañas ¡Hala, ya! Creo Pues te he visto la mancha Que lo sepas ¿Has visto estos plasma? Ahí ya está Bien Ahí, encima el maniquí Vamos a descartar Descartar Y mancha Vale, MF no puede ser Está costado, eh Pero es que hay veces Que tardan en aparecer Yo Puede ser Adiós, que viene Agua, agua Sí, agua, agua Jaja Ya que no le veo ¡Ah! ¡Pretas! 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 Unas cuantas fotos ya, eh Sí Joder Le está poniendo fin Soy un paparazzi profesional ¡Ay, que me coge! ¡Que me coge! No mal que se atasca ¿Ya? Está enfadado, eh Un momento huellas Un momento huellas Venga La busca Y pone que El El Raichu Ataca más Cuando estás a solas Y a mí me ha atacado ¿Cuántas? Dos veces Sí Cuando estás a solas Dos ratos, sí Puede que sea ese Bueno, también ha atacado Una, la primera Con Es verdad Estamos los dos No lo he cruzado De frente Bueno Que buena cara tienes Sí, a que sí A ver, coge las cartas Eso es Estoy aquí Justo detrás tuya Usalas De débil, ¿sabes? De débil Tienes que usarlas en mi cuerpo Igual tienes que usarlas aquí No, no, no Tiene que ser dentro Con lo que entro un poquito Le doy al botón Y me voy Dale No Es en el cuerpo No sé cuál revives ¿Agresivo o no? Tienes que ir al cuerpo Pero y darle click No, no, no Es dentro Ah, es dentro Mira, lo ves Me ha salido Ted Llego a estar dentro Estoy muerto Ah, que van cambiando las cartas Claro, claro, claro Es aleatorio Son las mismas que el Pasmo Muy No, no las llega a usar Mira mi cara La más cara tengo Sol ¿Y eso qué hace? Nada Es ley Es ley Ni idea Tiene más cartas Significa Ah O sea, que es azar No ha tocado la de revivir Ah, buah Ha tocado la de que me mataba Pero no la de revivir ¿Sabes? Ya Llegas a estar dentro Te mata sí o sí ¿No? Yo creo Hay una que te automata Hay otra que no sé Que eso los ataque creo Pero si lleva a estar un poco más dentro Yo creo que hay eso Si quieres Una de dos O entras a ver O Marcamos uno al azar ¿Cuál es el que ataca solo? Porque te ha vuelto a atacar instantáneo Mailing Yo iría por ese Porque es que como pierdo encima la cámara El Raiju es el que ataca cuando estás a sol Yo diría ese Y listo Pero la cordura al 96 ¿Cómo puede ser? ¿Es verdad? Ah, por las cartas Si hay alguna que te recupera cordura Sí Unas te quitan Otras te recupera Según le dé Ay, hijo Vas a marcar Yo me voy a marcar el Mailing El juego Ah, bueno No Marcar nada Porque estoy puerto Ah No, no No maten Que Ataca Ha matado Ha hecho de todo Tal vez prueba, coño Claro O sea, el Raiju Sí Pues sí Tal de a solas Gracias ¿Hasta o cuánto? Bueno Eh, seis Ciento Vamos a ver Esta vez Yo voy a Rusia Ya sin miedo Ah, por él Aquí no hay miedo Al cuello El MF Sí A ver, fantasmita La primera en la frente Nada más entrar Venga, ahora me susto Que no Pronto Que no tiene confianza Hostias, está esto abierto Que no la coja Joder Una pinta ¿Qué guija? Ese guija No hay MF ¿Cuál es abajo? ¡Ai! 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 Bueno, está bien Los bebés Tampoco nada Estoy bajando Nada de manchas Ni puta Sí, hay manchas de estos plasma Nemesis No jodas Aquí Sí Están ahí enfrente No será graffiti No Es el graffiti Aquí hay más No, no Sí, hay que ser Ahí hay más No, así yo no Es aquí Bueno, está bien ¿Qué vamos a hacer? Fantasmita Dinos algo Cinco Cinco Estás loca la radio ¿Eh? ¿Qué me...? Solo hay dos opciones Vale Pues ESG O Huellas Una de dos Pues nada El ESG es una putada Voy a buscar huellas A ver Voy a por él Por si acaso Te voy a poner aquí El ESG Fantasmita ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno Pero no te gusta A ver Voy a llevar la cámara A la mano Carphone Cartas Tengo las cartas O que puede ocurrir Hacemos un 50 Para conseguir dinero Y ya está Vale Pero podemos exorcizar Que nos dan más pasta Todas Pues un 50 ¿Cuál vas a marcar? Es que creo que los dos queremos marcar el mismo El del ESG Porque en grupo no ha hecho nada No, no Yo quiero marcar el de las huellas Ah, vale Pues marca tú ese y marco yo el otro Si fuera en grupo Ya, es lo que me raya Marco yo y tú, Laura Ahora hay que coger el Ectoplasma Y buscar a la silueta por la casa Hacerle una foto Y que apague la vela Venite, venite Eh, ahí Está ahí Ahora falta que apague la vela Y que le hagamos una foto Porque hay una rata Sí Ah, sí ¿Y esto? ¿Ale? No sé Cógela No ¿Esto qué hace? No sé Eh, la uso ¿Cómo? No sé Hay que llevársela al camión Es el juguete maldito O lo mismo Vete Buena pinta la rata Eh, mira Es una misión ¿El qué? Pon las ratas muertas en la caldera ¿Pero qué cojones? Las ratas Plural Es como los dedos ¿Entonces? Sí 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 Vale Pues vamos a buscar ratas Hay que ocupárselas otra vez La caldera supongo que está allí dentro Claro Que son cinco También como los dedos Ponen las ratas No sé cuántas será Está la caldera ¿Dónde? Ah ¡Ay, que viene, que viene! Huye, huye, huye Con la cámara A la foto Corre En círculos ¿Viene? ¿Viene? No, de momento Vigila a la izquierda Por si acaso Parece que venga, eh Le he cerrado la puerta en la boca No se va a abrir Ya está Sí Bueno, por lo menos le echo la foto Esto Y Coño Es random ¿Ya? Creo que ya Vamos a mirarlo Por si acaso He cogido un dedo Ah, ya están los dedos Pues ya está Pero Pero, o sea ¿En serio? Primero las ratas Y luego los dedos Claro Los dedos ya es la última misión Para exorcizarle Llevas uno, ¿no? Sí Están tres Y otro Que llevo A la cámara La cámara ¿Pero le has hecho foto? Sí Estaba subiendo con las escaleras Hay uno en el sur Pero no puedo coger Me falta uno Vamos a quemar un par A coger uno A ver Espera, espera Yo bajo sin linterna Si hace falta Pero vamos con todo ya Dale Yo bajo ahí con todo ya No Venga, pues lo damos Tras el dedo ¿Esto? Ese es Abajo Estoy por delante ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Mesis? ¿Qué ha pasado? Me ha tocado el poder del L El que aparece como un espectro Dios No me jodas Oh oh Tira al lado positivo No tengo linterna Miro a la izquierda Que eso lo veo Vale A mí Viene Ahí va ¡Corre! 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 ¡No te frenes! ¡No te frenes! ¡No te frenes! Si yo no me freno Pero como corra mucho A ver, a ver Espérate ¡Adiós! ¡Cambio! ¡Hostias! No, voy a morir ¡Voy a morir! Ha sido un placer ¡Corre! Voy para el sol también ¡Directamente! ¡Directamente! ¡Me quemamos todo! ¡Quémale! ¡A quemarle! ¡A quemarle de una! ¡A quemarle! ¡A quemarle todo! ¡Por gilipollas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vámonos! 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 ¡Está cagando! ¡Hostia! ¿Pero hemos completado ya? Sí, ya está Hemos completado Ah, vale Pero ¿Puedo atacar? ¡Las cartas, las cartas! ¡Las quiero, las quiero! ¡Las recolecciono! ¡Pero verás! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Puedo atacar? ¡Oh! ¿Qué más? Salte, porque como te de kill o algo así, yo creo que te... ¿Directamente? Voy. Como salas del fambo, hay una kill que es instantánea. Agresivo. Yo creo que eso es que ataca y tal. O no sé. ¿Se pone más tonto? 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 ¡Revivir! ¡Manda un logro! Ese es el de revivir. Es el que revive. Agresivo. Voy. Pues cuando se gasta esto... ¡Eth! ¡Adiós! ¡Adiós! Esa es la fea. Y justo era la última. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues... Si no ha atacado ni nada, yo creo que es porque ya... Yo creo que es porque ya no ataca. ¡Gosh! ¡Hala! ¡Agur, fantasmita! ¡Buenos tardes! ¿Cosa has acertado tú? Algorite. ¿En serio? Sí. Bueno. No está mal. Lo de las ratas me ha gustado. Me ha quitado 240. ¡Vamos a inventar! ¿A poco que ganas y encima te lo quitan? Pues... ¡Vela! Ya les vale, sí. ¡Sí! ¡Oh! ¡Las tardes! ¿Ao qué ha pasado? Ahí, ya. ¿Hay manchas? Sí. ¡Has fumado! Ya que es aquí. Esto no se enciende nada. Sí, pero... ¡Sólo veo una! Bueno. Lo mismo es todo el tema. A para abajo, a ver. Ojo ¿Qué te ocurrí? No Kimbo Coño Pase, pase Hasta el fondo de la cuestión No quiero L ¿Qué lees? We will come for it Está contenta ¿Qué más se ríe? Está contenta Unas palabritas Cuéntame algo ¿Qué ha sido eso? ¿Tú no lo has visto? Bueno, yo lo he visto a medias Lo he escuchado Ha pasado alguien Hacia la izquierda Según miras ahora Eh, no sé Es muy raro ¡Ah, bien! ¡Hostias! Creo que no Pero te iba persiguiendo Te iba siguiendo Se ataza la vuelta Se empezó a correr Y iba así detrás tuyo Mira, justo se enciende esto Mira, se enciende Toda esta sala también Joder, es que no tiene sentido Exagerado O sea, este pasillo Y esta sala Ahora mismo Eh, vao Aquí dentro Eh, sí Sí, sí, sí Sí, verdad Sí que hay Sí que hay, sí Eh, pues ya tenemos Pues nada, ahora ha hecho falta que haga algo Pero no es aquí El MF no puede No es en la otra sala Es aquí En este pasillo, sí Eh, huellas, huellas Huellas aquí Ah, sí Bien, vamos a marcar Vamos a marcar Vamos a marcar Corre, corre Corre que no cierre Corren Corren Ahí A ver Marquemos Es un agas Agas Es la luz Y el ectoplasma No he escuchado eso No he escuchado eso Vale, a ver cómo era la misión Que no me acuerdo O se quede la hora de la muerte Usa el cristal de ectoplasma Para saber la hora de la muerte del fantasma Realizar el ritual en el pentagrama Y subir los datos a la computadora Y no Mira, hay un ordenador Eh, mira Es aquí 75 segundos Eh Pero, ¿qué hay que hacer? Que se sube solo Subir datos Te das y se suben De movida Pero ya está completado Pone completado Si no he hecho nada Ya está completado De primera A ver, pone 50 segundos Dale a la e Complete Ah Pues cual soy yo Que lo veo Blodimeri 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 Ah, sí Es que no me quedaba a gusto Tenía que hacerlo Sí, sí No, no, no Tenía que hacerlo Claro Hora de la muerte Hora de la muerte Eh La encontré 10 y 50 Mira la pared que hay enfrente Vivo a las 10 y 50 Joder Madrugó Literalmente La típica digital ¿Sabes? Sí No, no No, no Ha cogido los números más básicos Y los ha plantado Y en plan De venga Arial Hay que buscar el pentagrama Por cierto Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Ay, qué miedo Hay algo raro ahí Un poco, sí Eso Es como un reloj Yo no he pisado eso Es el pentagrama, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un reloj que cae Pita más fuerte ¿Y dónde está el reloj? No sé Muy fuerte ¿Qué miedo? ¿Y qué? Esto es algo de la misión, ¿eh? Pero no sé cómo se hace esto Ni idea Ay, que se enfada Es muy fuerte Sí, 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 sí ¿Qué? Eso es realidad Como ataca, ¿eh? Cuando se llene esto, ataca Hostias, ¿cómo suena? Suena mal, ¿eh? Quedarte aquí un rato Hasta que deje... ¡Puta! Queda dentro del círculo raro Vale, parece que... Y se cayó Cuidado ¿Quién es? ¿Quién es? Está viniendo Creo que viene ¿Qué dices? Chao Míralo ¿Qué? ¿No? Ya está Ya está, ya no sale más ¿Ya está aquí? Volvamos, volvamos un momento Recapitulemos, recapitulemos Te lo aviso Va muy rápido en zonas frías ¿Ah, sí? Mira información Adivina dónde aparece Delante En la zona que hace frío Aquí donde estamos el vago Como nos aparezca aquí Ya puedes correr De hecho, y aunque aparezca ahora Estamos jodidos Ahora ya no La hora de la muerte del fantasma En los relojes colgantes ¿Qué relojes? Los, plural Dos ¿Eran las 10 y 50? 10 y 50 ¿Qué ha sido? Ya que ellos Todos han aparecido Lo he fijado bien Creo Púzalo, a ver ¿Cuántos serán? Ya son 10 Ah, bueno, sí, claro Lo he puesto Las 9 y 50 Gracias ¿Echo o no? ¿Eso son todos? Supongo Eran 3 Vale Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Me llevo el vudú Detado Bien Alas, nos podemos ir Todo ¿Estamos? ¿Eh? Todo, todito Ahí el vudú Lo llevo en la mano Sí, no he atacado ni una vez Bueno No Es verdad Ha llegado a atacar así Un buen fantasma Es aportado, en verdad Dinero Fácil Ole, ole Los caracoles 1900 Uff Dinero, dinero Esto fresquito A ver ¿Qué puedo comprar? Ya se va a estar Un crucifijo Voy a comprar ¿Compro el crucifijo? Voy a pillar el crucifijo Para tenerlo ¡Pum! ¡Hala! También podía haber Comprado otra cámara Bueno ¡Gracias! ¡Gracias!